Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a leer una nueva sesión, historia del automóvil, y vamos a comenzar por la gran berlina de SEAT, la última gran berlina de SEAT del segmento D. Nació como sustituto del SEAT 131. SEAT lleva ya más de 25 años sin estar dentro de este segmento, el segmento D, y volvía con una berlina de 4.660 milímetros de largo, una anchura de 1.770 de ancho, una altura total de 1.455 milímetros y una batalla de 2.640 milímetros. Tal y como vemos en la imagen, tenía bastante batalla, aunque sí que es verdad que su motor era longitudinal y solamente podía tener tracción delantera. Este modelo, la berlina se denominaba 3R2 y el familiar 3R5. Fue presentado en el Salón de París, las primeras imágenes que estáis viendo perteneces a esa unidad, con las llantas en efecto pulido y el color azurada, que se llamaba. Y este modelo nació para suplir un nicho de mercado, que era una berlina de segmento D, con un precio que rondaba los 21.990 euros de base, mecánicas desde 1.600 hasta 1.2000. Comenzaremos por la mapa básica, que era un 1.600 de 102 caballos. Luego en gasolina también teníamos la opción 1.800 turbo, 20 válvulas de 150 caballos y un 2.000 TDI de 200 caballos, habiendo la posibilidad de tener el cambio manual y automático. La variante T-S nació con un 2.000 TDI de 143 caballos y un 2.000 TDI de 170 caballos. Su diseño lo realizó Luke Donkerworld, famoso diseñador por haber diseñado entre otros el Lamborghini Murciélago o por ejemplo el Lamborghini Gallardo también, o el Bentley Continental GT de 2003. Las líneas tenían un diseño frontal muy similar al del SEAT Ibiza y los retrovisores también. La plataforma era la utilizada por el Audi A4 B7, con lo cual no era una plataforma nueva, pero sí submecánicas, dando así lugar al proyecto Limousine, que comenzó a denominarse, que daría lugar al SEAT AXEO, que se propuso otros nombres como puede ser Oviedo, Bolero u otros tantos nombres. Al final se optó por la palabra ESEO, que viene del verbo en griego, quiere decir ir más allá. A nivel de seguridad, este modelo contaba con cuatro estrellas Euron Cap, siete airbags, uno de rodilla en la parte delantera, ya que tenía el motor longitudinal. Y una de sus características también destacables es que ya tenía refuerzos de chasis estructurales bastante grandes. Compartió con la línea de producción con el Audi Q3, que también se fabricaba en Martorell, y la verdad es que ocupó un nicho de mercado muy importante. Teniendo un maletero de 460 litros en la variante Berlina y 442 litros de maletero en la variante familiar. Aquí vemos el techo solar, con células solares, que se abría y cómo funcionaba el sistema en sí. Era una de las nomidadas que incorporaba este ESEO, y que no incorporaba en ese momento el resto de la gama SEAT. Más adelante vemos los refuerzos estructurales. En este caso los que vamos a ver son de la variante familiar, y la verdad es que la seguridad era algo clave en el modelo, ya que estábamos hablando en el segmento D, y sus rivales sean tales como el Audi A4, el Volkswagen Passat, el Renault Latitude, que también se presentó en esa época, el Opel Insignia o otros modelos. Más de cables como puede ser el Citroën C5. Datos más relevantes, aquí vemos la parte frontal, estructural, sus refuerzos, los largueros, el capot, y la verdad es que, como decíamos, era algo que primaba respecto al resto de la gama SEAT. Sí que es cierto que durante el paso del tiempo fue incorporando más novedades. Su carrocería, por ejemplo, da 11X de 0,29, y se fabricaban alrededor de unas 80 unidades diarias del SEAT-SEO, dando un total de producción de unas 80.000 unidades cuando finalizó su ciclo de vida comercial. Otro dato a destacar es que el tablero, como veremos en imágenes próximas, era directamente el de la Audi A4 cabrio. Podía incorporar llantas de 16 de aluminio, 17 de aluminio y 18 de aluminio. También tenía 16 con tapa cubo, llanta de chapa, pero sí que es cierto que no fueron muy comunes esas unidades, y apenas se vieron, por suerte, ya que la estética era bastante... A nivel de acabado, pues, estaba el reference, el Styler Sport, al cual se añadiría en las últimas unidades el LATSE Edition, solamente disponible en color gris, blanco y negro, con la mecánica 2.0 TDI, 143 caballos ecomotives, y teniendo un consumo homologado de 4,5 kilómetros cada 100 kilómetros, que no estaba nada mal. Otro dato a destacar de este modelo es que el volante era de nuevo diseño, la pantalla, todo estaba más enfocado al conductor y a la experiencia de conducción, y era algo que en ese momento no estaba parada, ya que este coche tenía más calidad que cualquier otro sea fabricado, como puede ser el Ibiza, el León, la Alhambra, que se fabricaba también en Altea, que también estaba en el momento en la gama SEAT, o incluso a posteriori el propio SEAT Mi, y más tarde el SEAT Toledo. Sí que es verdad que lo que más reparanizaba, como decíamos anteriormente, pues era la disposición de motor delante de la longitudinal. Su peso rondaba entre los 1.310 kilos y los 1.455 kilogramos, y la verdad es que los cuatro cambios de diseño que hubo tanto en la parte de antera como trasera hicieron que cambiase un poco respecto a la línea del audio, aunque sí que es verdad que lo mismo. Y sobre todo la variante más éxtil, aquí lo vemos en famoso coloría, que era uno de los colores estrella de la variante familiar. Los motores que aumentábamos anteriormente se sustituyeron. El 150i pasó a ser un 1.860 caballos, el 2.200 caballos pasó a ser un 2.000 TSI de 211 caballos, aunque sí que es verdad que si lo cogías Multitronic, con cambio automático seguía contando con 200 caballos. Y luego el 1.600 de 102 caballos, pues pasó a ser un 1.800 TSI de 120 caballos. En variantes diésel no hubieron cambios, pero sí se añadió un motor 2.000 TTI de 120 caballos, que era un propulsor bastante interesante y también de bajo consumo. En 2011, coincidiendo con el Salón de Barcelona, recibió unas mejoras, teniendo un poco más de espacio en las plazas traseras, que era uno de sus puntos más flacos. Y ya a partir del restyling del tercer trimestre del 2011, pues incorporó nuevas ópticas, una nueva calandra de nido de abeja, nuevo diseño de llantas de aleación, tanto en las llantas de 17 como 18, y también recibió unos nuevos pilotos LED. A nivel interior solamente recibió cambios a nivel de tapicería, y la verdad es que hubo muy pocos cambios más. Dando así, pues, como finalizada, la producción de este modelo sin sustituto previo, en 2013, digamos que parte de sus sustitutos, aunque no lo son realmente, en parte fue el SEAT Toledo, lanzado en 2012 al mercado, en su cuarta generación, y el SEAT Leon ST, en la variante familiar, que tenía bastante más maletero y ya iba bastante más equipado que el SEAT Axeo. Aunque, como decimos, no era el mismo tipo de producto, ya que eran segmentos C, y este era un segmento D, propiamente dicho. Se pensó en una segunda generación de Axeo, pero con la crisis, SEAT finalmente lo descartó, y aprovechó para lanzar su primer sub de la historia, como sería, en este caso, el SEAT Ateca, y más tarde, sí que es verdad, que en el segmento D introdujo el SEAT Arraco, que se podría considerar, en el segmento sub, el sustituto directo del SEAT Axeo, en la línea del tiempo. La verdad es que las líneas, a día de hoy, pese a ser un modelo que tiene más de 10 años, en las últimas unidades, pues tienen un diseño bastante definido, bastante elegante, y una línea bastante fresca. Sí que es cierto que ya venía de un modelo que ya tenía una serie de años en el mercado, y sin entrar en argumentos, se podría decir que es uno de los mejores productos de SEAT, dando una calidad por encima de lo que normalmente estaba acostumbrada a la marca, y también es verdad que podría ser un pequeño paso en esas calidades, a lo que a día de hoy sería Cupra como marca independiente. Otras cosas que se quedaron en tintero, pues hubiese sido un hipotético SEAT Cupra, por ejemplo, o versiones más prestacionales, con tracción a las cuatro ruedas, que desgraciadamente nunca contó esta carrocería, y fue verdaderamente una pena. Como futuro clásico, pues yo directamente considero que sí que llegará a ser futuro clásico, como decíamos, incluso en estas últimas unidades ya eran muy equipados con asientos eléctricos, tapicería, con coñac, y eran bastante elegantes y un buen producto de la marca española. Con lo cual, con esto ya me quiero despedir, espero que os guste esta nueva sesión, que disfrutéis este vídeo, que le deis un buen like, compartáis, y activéis la campanita para futuros vídeos, y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.